Bueno, vamos a continuar hablando de Dolores Hidalgo, pero por otras causas y tampoco son buenas. María Carmen Soria, la representante de los ahorradores defraudados de Caja Progresa, a quien usted ya conoce porque ha estado aquí varias veces con nosotros, en una larga, larga lucha por tratar de recuperar su dinero y que parecía que llegaba a su fin la última vez. Estabas muy contenta y me decías que las cosas caminaban bien, pero otra vez, otra vez se atoraron, María Carmen. Sí, sí, lamentablemente yo... Me dio gusto encontrarme con Mariana, pero a la vez saber que Dolores Hidalgo está haciendo noticia, pero no por cosas buenas. Incluso yo estoy diciendo que ya Dolores Hidalgo pasa de ser la cuna de la independencia nacional a ser una cuna del fraude y de la impunidad y de la indiferencia de los políticos. Como todo el país, María Carmen, o buena parte. Es lamentable. Eso iba yo a pasar ahorita. Fíjate que cuando yo vi en las noticias lo que pasaba en Veracruz, en Oaxaca, en Chihuahua, con Duarte, lo del banco este que se hizo, yo decía, qué horror, pero ahora me está tocando a mí y ahora, por lo que estoy viendo, parece ser que Miguel Márquez Márquez ha decidido ponerse al mismo nivel que estos dos gobernadores, los Duarte, tanto de Chihuahua como de Veracruz. Como ustedes recordarán, tú recordarás, aquí me has dado la oportunidad de comentar toda esta lucha. Y bueno, yo sí veía una luz al final, yo veía algo muy esperanzador, porque además siempre soy así muy optimista. ¿Se hizo la auditoría? Se hizo la auditoría. Quiero ser muy enfática en recordar que se hizo la auditoría. Y la auditoría la anunciaron juntos el secretario de Gobierno con la señora Lidia Arbizu, el 14 de febrero del 2014, y hay una foto por ahí que se publicó en el Facebook. Que está en mi Facebook. Que esa foto se convierte ahora en todo un testimonio. Es un testimonio, claro. Los hechos hablan más que las palabras. Se publica en el Día Oficial de la Federación esta situación de FIPAGO, vamos la gente, nos queremos registrar, y encontramos una serie de trabas para registrarnos. Que los pueblos notariales de Estados Unidos no estaban bien, que tu hoja tenía un pedacito cortado de arriba, ponían cualquier pretexto para que la menor cantidad de gente se registra. Porque había ahorradores que estaban ya en Estados Unidos. Y que ahorrarían Estados Unidos, en fin. Todo esto fue plan con maña, plan con maña para que resulta que vienen los días y ya al acercarse el 31 de julio, que es la fecha límite de los 180 días para que se nos pague, no tenemos ninguna información, ni de gobierno estatal, ni de gobierno federal. Y quiero ser muy enfática y lo voy a decir con suma responsabilidad de manera directa. Muy cobardemente, la actitud ha sido cobarde por parte del gobierno, y aquí sí que ellos deslinden responsabilidad. Gobierno estatal. Federal y gobierno estatal. Y FIPAGO. Nadie nos ha dado la cara, nadie nos ha dicho absolutamente nada por escrito y de manera formal. Pero de manera informal, hablé con el área técnica de FIPAGO, en especial con el licenciado Armando Leducs y con José Antonio Jiménez, porque el gobierno estatal simplemente de manera cobarde no contesta, no sabe nada, siempre están en reuniones, dicen que hablamos con FIPAGO. No, ni el gobierno ni el contacto que había puesto el secretario de Finanzas, Alberto García. Nadie de ellos, pues he dicho que... Ah, no, era Mario García Granados. Todos de manera muy cobarde, sin dar la cara. Y por qué cobarde, porque hablamos con FIPAGO y le decimos, bueno, ¿qué está pasando? Alguien nos tiene que decir, nos van a pagar, ¿cuándo? Porque se acercan las fechas y no tenemos ninguna información. Y nos dice, a mí me dice de manera económica, de manera verbal, FIPAGO, que ellos ya dieron la indicación de que el gobierno estatal nos informe qué va a pasar con el pago. Que desde el 18... Ahí está la foto, mira, ahí está la señora Lidia Arbizo, con Mario Alberto García, que está a su derecha, y en primer plano tenemos al secretario de gobierno. ¿La publicaron ellos mismos? La publicaron ellos mismos. ¿Cuándo se anunció? No, si son cínicos. La auditoría. Que ellos iban a contratar la auditoría. Y entonces... Era un requisito además de FIPAGO. Era un requisito de FIPAGO y es responsabilidad del gobierno del Estado. Ahí sí no hay de otra. Es del gobierno del Estado contratar la auditoría. La auditoría tiene que hacerse con ciertas bases... Déjame interrumpirte para comentarte. Lidia Arbizo es la responsable del quebranto de la caja. Es la responsable del quebranto. ¿Qué lectura manda si el secretario de gobierno se sienta con ella y dice, vamos a mandar a hacer una auditoría, sentados en una mesa como tomando café y dialogando con la responsable del quebranto? ¿No deberían estar ahí más bien los defraudados? ¿Los defraudados? ¿Las víctimas? Pues sí, pero ahí se ve claramente la complicidad y la corrupción que tienen ahí ellos. Porque además ahí la antecedente... O la protección que le dan. Complicidad, protección, corrupción. Y además ellos mismos también reconocieron en video que saben que había lavado de dinero. Y hasta financiamiento de campañas políticas va a haber y ve todo eso de qué manos podamos encontrar. Pero esa foto es muy clara de lo que realmente está pasando de lo que hay atrás. ¿Qué se hizo con esta auditoría? Bueno, pues entre ellos dos deciden contratar la auditoría. Hoy me encuentro con una contestación que da Zona Franca, Salvador García, que ellos no contrataron la auditoría. Digo, que ellos no eligieron la auditoría. La eligió Lidia Arbizu, pero ellos la pagaron. Y ahora quiero decirte lo que me dijeron en gobierno del Estado, en gobierno federal, que es gobierno FIPAGO. Y esto que te voy a decir es muy grave y va a marcar un precedente, no solamente para las cajas del Estado de Guanajuato. Aguas todas las cajas del Estado de Guanajuato, porque esto es lo mismo que les van a hacer a ustedes, sino para todo el país. Para todas las cajas del país. Nos dicen en FIPAGO, hablen con el gobierno del Estado de Guanajuato, porque desde el 18 de abril que hubo una reunión, el gobierno del Estado de Guanajuato nos manifestó que no procedía ni un solo pago a Caja Progresa, porque el resultado de la auditoría era que el caso de Dolores Hidalgo era totalmente atípico, porque de 4 mil 500 gentes que salieron en la auditoría, casualmente todas ellas ninguna con la dirección con la que nosotros nos registramos. 4 mil 500 ahorradores. 4 mil 500 ahorradores. Que habían perdido su capital. Que perdimos nuestro capital. Y no nomás perdimos el capital, perdimos la salud, perdimos la familia, muchos perdieron la vida. O sea, este es un problema todavía mucho más grande y amplio. De estos 4 mil 500, al gobierno del Estado de Guanajuato se le hacía muy raro que solamente se hubieran registrado 854. Y que de esos 854 había aproximadamente 600, donde la señora Lidia Arbizo demostró que ya nos había pagado. Estabas tú ahí, en el Estado de Guanajuato. No, 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 dijeron. Nada más dijeron, hablen con el gobierno de Estado de Guanajuato, pero de manera económica te lo digo así. Entonces, por eso digo cobardes, porque no hay nadie que me diga en el papel y que me lo demuestre. El monto, por lo menos de esos 800 y de esos 600, ¿se sabe? ¿Se dio esa información? ¿Se hizo pública? No, no, no la han hecho pública. O sea, es un dicho nada más. Me lo dijo el señor Armando Ledux, de FIPAGO, y se lo confirmó FIPAGO al senador Benjamín Robles. Esas cosas se comprueban, ¿no? Se deben de comprobar. Se pagamos tanto, aquí están los recibos. Sí, entonces yo exijo que me lo comprueben y que vean a la gente. La auditoría, los principios de auditoría aquí en China son que aparte de checar lo que está en las computadoras, en los papeles, hay una cosa que se llama compulsa. O sea, los que son contadores no lo van a entender muy bien. Es que yo, auditor, me tengo que sentar con cada uno de los socios y compulsar lo que salió en las cuestiones contables con la persona para verla físicamente, si existe, si es y qué documentos trae. Entonces, el gobernador de Guanajuato dice, pues si ya le pagaron a 600 y los que sobran, pues no hay certeza de que hayan depositado su dinero en Caja Progresa porque a todos nos dio la señora Lidia Arbizo un contrato con firma facsímil. ¿Sí? Los que saben de derecho mercantil y contable, estos nos han dicho, bueno, que hay una cosa que se llama hechos consentidos, que si tú con la firma facsímil sigues haciendo actos judíricos, se vuelve algo legal y que el auditor debió haber dicho en su momento que la firma facsímil era un uso y política y costumbre de la Caja Progresa para hacerla totalmente legal. Es como los billetes, todos los billetes traen una firma facsímil, no los va a estar firmando el Banco de México. O cuando te llega una multa de Hacienda o de alguien, te llega a veces con una firma electrónica o una firma facsímil. Entonces, como no hay certeza en la computadora y en lo que vio el auditor de que ustedes hayan depositado su dinero, pues que el gobierno de Estado de Guanajuato va a parecer que hasta está pensando y no lo dudo, de manera cínica, incluso decir que nosotros falsificamos los documentos y le pusimos firma facsímil. Todo eso yo reto al gobierno de Estado de Guanajuato que me lo demuestre a mí y a todos los que nos inscribimos, que nosotros y todas mis señoras, mi jecitas y todo eso... ¿Hay procesos legales? ¿Se presentaron denuncias contra Lidia? Tenemos mil seis denuncias penales que ya procedieron y que esta persona está vinculada a proceso y que un juez de control ya nos dio a nosotros el carácter de ofendidos. Y que una de las cosas que nosotros manifestamos en nuestra denuncia penal era que nos daban un contrato con una firma facsímil. ¿Se han detenido? ¿Ya tuvieron al de la caja aquí de León? Se solicitó ante el juez la cárcel preventiva, pero el señor juez escuchó el llamado de ella donde ella dijo yo estoy aquí, no me voy a ir, tengo a mis hijas aquí, estoy comprometiéndome a no irme, póngame usted las firmas que quiera que yo haga cada ocho días, pero aquí estoy. Entonces el juez dijo, ay mire qué buena persona esta señora. ¿Sientes que hay un trato de excepción a este caso y a Lidia Ruiz en particular? Yo estoy indignada, estoy muy indignada. Quiero decirte que cuando escuché esto de FIPAGO, lo voy a confesar, me sentí muy deprimida y luego me dio una gran indignación porque no le voy a permitir al gobierno del estado de Guanajuato, ni a FIPAGO, ni a nadie, que diga que ahora nosotros y mis gentes que me están acompañando, que son gentes de la tercera edad, de la mayoría mujeres, que perdieron su familia, su salud, su patrimonio y que han estado dos años, seis meses luchando por su dignidad, más que por su patrimonio, pero a la vez su patrimonio, que a nosotros nos digan que nosotros podemos ser los presuntos delincuentes que falsificamos documentación o que no depositamos nuestro dinero en caja progresa porque tenemos para comprobarse. O sea, el mundo al revés. Exacto, ya resulta. Entonces, yo pues digo que Miguel Márquez Márquez no tiene las tres M, tiene las tres C, cobarde, cómplice y corrupto. Se lo digo otra vez, cobarde. No se lo mandas decir. No, no se lo mandas decir, María Carmen Soya. Y quiero... Por supuesto que ya no te han recibido, ya no has podido llegar con funcionarios. No, no me reciben, ni me hablan, ni nada. Vino el senador Benjamín Robles, que le agradezco. Vino el miércoles pasado desde Oaxaca, salió a las cuatro de la mañana, llegó a Dolores Hidalgo, dio la conferencia, compró una torta de carnitas y se regresó. Bueno, valía la pena venir desde Oaxaca para una torta de carnitas a Dolores Hidalgo, pero... Pero cinco senadores tenemos en Oaxaca. No politiza eso el tema. Mira... Benjamín Robles es del PT, hay que decirlo. Claro, claro, pero es también un senador que fue el principal que hizo los cambios a la ley FIPAGO en Oaxaca, porque Oaxaca también es uno de los estados que más se ha visto afectados con las cajas. Creo que ellos tienen 40 cajas quebradas. Entonces, el Estado de Oaxaca tiene varios años viendo cambiar la ley, hacer adecuaciones, entablar con FIPAGO. Mismo FIPAGO y el senador dijeron que lo que estaba pasando en Caja Progresándolo de Hidalgo es inédito. O sea, nunca se había visto a un gobierno del Estado de Guanajuato, a un gobierno del Estado, actuar en contra de las víctimas, en contra de los ofendidos y en contra de los defraudados. Hoy veo que dice Salvador García, Antonio Salvador García, que además nunca me acuerdo de sus nombres, que ellos no tienen conocimiento de que FIPAGO diga que no va a pagar, no tienen conocimiento porque esa decisión la tomaron ellos, el gobierno del Estado de Guanajuato. Y si no… La gente ya cansada y desgastada. Fíjate que la gente está… Altibajos y promesas rotas. No, no, bueno, ¿qué quieres que te diga? El miércoles la gente… ¿No le está apostando al gobierno a que se cansen ustedes? El gobierno está apostando efectivamente a que nos cansemos, nos está amenazando veladamente con que se va a venir contra nosotros o está diciendo que nos vayamos por la vía penal para cobrar, pero ¿quién te garantiza que por la vía penal al día de mañana no presentan esta misma auditoría manipulada por ellos y al rato ni por si pago? No, no recuperas dinero, en todo caso meterás a la cárcel a alguien, pero no. No, igual y al rato ni a la cárcel y la señorita es pude y casta, ¿no? Sin ningún problema, con ayuda del gobierno del Estado de Guanajuato con el dinero de nosotros para limpiar un ahorito de mañana. Entonces, este precedente es gravísimo. Entonces, yo sí quisiera por este medio, por zona franca, exigir, porque ya cumplimos nosotros los ciudadanos con toda la vía legal, administrativa y política para recuperar nuestros ahorros. Y ahora sí quiero exigir. Si lo quieren llevar al tema político, lo llevamos al tema político y a donde sea, y al tema jurídico, porque tenemos la certeza y la seguridad de que estamos actuando bien y de que metimos nuestro dinero y que la justicia y la razón nos asiste. Entonces, sí quiero exigir que venga la gente de FIPAGO Federal, el gobierno estatal, y nos expliquen y nos den por escrito qué está pasando y si se nos va a pagar o no se nos va a pagar, pero que nos justifiquen, nos motiven y nos sustenten el por qué no. Y van a venir, ¿no será necesario que los presiones un poco más? Bueno, nosotros también ya dijimos el miércoles que me parece, no, no me parece, estamos seguros de que no hay autoridad moral en ninguno de estos funcionarios federales o estatales para venir a dar el grito a Dolores Hidalgo. Entonces, ni se molesten en ver quién va a venir a dar el grito. Eso vamos a escoger nosotros los ciudadanos. ¿Quién va a venir a dar el grito? Hace 205 años Miguel Hidalgo gritó muera el mal gobierno y creo que está más vigente que nunca. Muera el mal gobierno. No hay grito para los funcionarios federales y estatales. No tienen la autoridad moral. ¿Se van a movilizar? Nos vamos a movilizar, por supuesto. Y aparte, se está preparando una denuncia penal contra el gobernador Miguel Márquez Márquez y todos los funcionarios federales y estatales que hayan participado en este nuevo fraude hacia nosotros. ¿Y acusado de qué? Pues de fraude, precisamente un nuevo fraude hacia nosotros. ¿No? Y también estamos preparando una... Eso va a ser complicado de probar, pero en tu caso lo puedes acusar de no cumplir la ley. Pues vamos a ver todas las aristas con los... Pero de que van a tener sus denuncias, van a tener sus denuncias. ¿Pues el movimiento se radicaliza por esta última negativa de pago? No, pues el movimiento toma las decisiones que no va a tener. Porque había sido muy dialogante, ¿no? Habíamos sido dialogantes, negociantes, prudentes, cumplimos con todo lo que nos pedía la ley, con todo lo que nos pedía la ley de FIPAGO. Asistimos a todas las reuniones que nos pidieron, pero esto para mí es una canallada y una cobardía. En síntesis, FIPAGO dice que no paga porque el gobierno del Estado no hizo bien la auditoría y por la presencia de Lidia Arbizu ahí o porque Lidia Arbizu dice que nomás 600 son los que... Porque hicieron la auditoría en conjunto. El auditor hizo la auditoría con Lidia Arbizu y con las cuentas que ella le presentó y jamás hizo una compulsa con nosotros los ciudadanos. En primer lugar, nunca debió haber estado Lidia Arbizu metida en la auditoría. ¿No es un problema que ustedes hayan aceptado esa auditoría, que no la hayan objetado desde el principio? Nosotros la objetamos desde el principio. Nosotros dijimos que no teníamos la certeza de que eso quedaría bien. Yo lo denuncié desde el 15 de febrero del 2014 inmediatamente que vi esa foto. Yo creo que mucho retraso burocrático tiene que ver con que no quieren erogar el recurso. El gobierno del Estado le tocaría una parte, el FIPAGO le tocaría otra parte. Aparte de que no quieren erogar el recurso. ¿De cuánto estamos hablando si se le liquida lo que marca la ley? Mira, según nosotros de 2006, lo que nosotros comprobamos con papeles es, y que lo dijo el juez de control, son 108 millones de pesos para nosotros, 2006. Pero hay mucha más gente que, te quiero recordar que mucha gente no puso su denuncia penal porque el mismo Mario Alberto García en una reunión con nosotros dijo que el gobernador iba a pagar 100 denuncias penales. O sea, el primer promotor de que no hubiera denuncias penales y de que no se sumaran a este movimiento siempre fue el gobierno del Estado de Guanajuato. Ahora, las primeras cifras que ella misma dio, estamos hablando de 600 millones de la Caja Progresa. Mira, es buen negocio. Si tú defraudas 600 millones de pesos y le metes a las campañas políticas 100 millones de pesos, pues es buen negocio. Le están apostando a que la gente luego se le olvida. ¿Supones, especulas o tienes elementos para decirlo? no, yo te lo he dicho siempre porque además ella tuvo el cinismo de decírmelo a mí que ella financió campañas políticas y que aquí... Y el trato que le dan los políticos pareciera ser coherente Pero además quédese muy enfática, está todo el pan metido y un senador del PRI, Gerardo Sánchez, dicho por la boca de Lidia Arbicio y claro, se da un dicho de ella contra mío, pero los hechos son más que contundentes. ¿No? ¿Dónde no está metido Gerardo Sánchez en este momento? Porque es como dueño del PRI de Guanajuato. Maricarmen, ¿qué le dirías por ejemplo a la gente de León de Acremex que son básicamente los dos problemas en este momento? ¿Han tratado de intercambiar experiencias, de unirse? Sí, yo he platicado con Enrique Alba y una vez llegó una comitiva a Dolores Hidalgo precisamente para que vea nuestro caso. Son dos casos diferentes, uno es de consolidación y el otro ya es de quiebre total. Pero más bien dicho, el mensaje aquí es para toda la... Pero independientemente que una sea consolidación y otra fraude, tienen que haber auditorías. aquí el mensaje es primero cuidado a todos los ahorradores y a todas las personas que invierten su dinero en unas cajas de ahorro o en unas, ¿cómo les llaman? Centros de sociedades financieras. Tengan mucho cuidado, verifiquen y chequen que realmente estén siendo supervisados por la Comisión Nacional Bancaria. Número uno. Dos, a los que ya están metidos en cajas o que ya tienen el problema como nosotros de estar clasificadas en D o en C para consolidación, es cuidado con el gobierno del Estado de Guanajuato a la hora de hacer las auditorías. Porque dije hace rato este va a ser un precedente no solamente para Caja Progresa, para todas las demás cajas del Estado y para las del país. ¿Quién hizo la auditoría? ¿Quién se contrató? ¿Qué despacho? Creston Internacional. Nunca lo vimos a la cara, nunca supimos quiénes son más que por el periódico que dijeron que iban a contratar a Creston Internacional. ¿No sabes de ellos? No sabemos nada de ellos, no sabemos quiénes son, en dónde hicieron la auditoría, qué papeles vieron, qué documentos, pero sí sabemos por la propia boca de Salvador, el secretario de Gobierno, García González, que habían hablado con ella para que ella prestara las computadoras y las claves y todo, entonces está claro que la auditoría la hizo Lidia Arbizu con el gobierno del Estado de Guanajuato. Y entonces yo espero que lo que me dijeron de manera económica y verbal a mí y al senador por parte de FIPAGO no sea algo que se concreten los hechos, que sea un plan maquiavélico que ahorita ellos puedan estar reculando, pero yo exijo al gobierno federal y estatal que vengan aquí a Dolores Hidalgo a explicarnos a los socios de Caja Progresa qué va a pasar con nuestro pago, si procede o no procede y por qué no procede y no lo sustente fundamente, motive y compruebe. El senador Robles va a subir el tema también al Congreso. Sí, el senador Robles lo va a subir al Senado, estaba muy hecho para adelante, estaba muy, muy desconcertado cuando le dijeron eso a mi hijo Mari Carmen, en todos estos años que yo estoy ayudando a Cajas, tampoco coincido con FIPAGO, tampoco habíamos visto una situación de estas. Anomalías. Anomalías, entonces, pues exigimos que vengan a explicarnos y de ser viable que se eche para atrás la auditoría y hagamos así la auditoría como se tiene que hacer de cada los socios y con los documentos a los socios. Para llevar otros largos meses. Aquí estamos frente a un problema donde se defrauda. ¿A cuántas personas me dijiste? A 4 mil 500 personas. 4 mil 500 personas. Pero luego, la noticia no es eso. La noticia es que el gobierno se convierte en protector de quien realizó este fraude y trata de ganar tiempo para evitar que esa gente recupere su dinero. Por extrañas razones. No. Para ti son claras. Para mí son muy claras y para la gente de Dolores también está muy claro. Mira, hay una gran ventaja en Dolores que no la tiene León u otras ciudades. En Dolores todos nos conocemos. Entonces, cuando yo le dije a la gente resulta que nosotros falsificamos los documentos y que no hay la certeza de que hayamos metido nuestro dinero en caja progresa o de que a ti o a ti o a alguno de nosotros a algunos de los 600 que estamos aquí ya se nos pagó. Pues la gente sabe que esa es una verdadera mentira y está muy indignada la gente en Dolores y algo porque yo conozco a mi compadre, a mi mamá, a mi tía, a la maestra que me consta que ahí tenían el dinero y que me consta que no les han pagado. Pero todo el mundo diría que esto iba a influir en las elecciones y no sé si influyó o no, pero ganó el PAN. Sí, 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 no, yo sé, yo sé, ya dijo que... 4 mil personas no son muchas ya en un padrón electoral amplio. Lamentablemente, pero la indignación es grande, la indignación es grande, la gente al contrario de cansarse se molesta y se indigna y creo que con este movimiento hemos aprendido que estamos primero la dignidad de la persona ser que tenemos derecho a que se nos haga justicia y a que se nos repare el daño. Lamentable que el caso no se haya solucionado como esperaba la última vez, pero vamos a seguir atentos a lo que pase, tendrás aquí siempre un espacio para que nos vengas a informar cómo van las cosas y entonces esperemos programa para el 15 de septiembre. Vayan para allá, vamos a ver quién quiere la gente que dé el grito. Muy bien. Y si no lo damos todos en codo. A lo mejor viene Osorio Chong, pero bueno. No, no va a venir, no lo vamos a dejar que venga. María Carmen, gracias. Gracias a ustedes. Seguimos en contacto. Gracias. Bueno, así están las cosas en Dolores Hidalgo y bueno, ya platicaremos también con los ahorradores de León de Cremex porque deben estar por el estilo. Regresamos en un momento.